A pocas horas de confirmarse, el fracaso de la investidura de Alberto Núñez Feijóo, son muchos los analistas los que ya están planteando como una opción a corto plazo la dimisión por decisión propia del líder popular, ante su negativa a querer liderar la oposición durante los próximos cuatro años. Uno de los que mejor ha planteado esta posible opción ha sido el periodista del diario El País Carlos Cue, que debatiendo sobre el futuro del líder popular en el programa Al Rojo Vivo de la Sexta, ha querido hacer hincapié en el fracaso personal de un Núñez Feijóo que dejó una Galicia que presidía con facilidad por la convicción de ser el futuro presidente del gobierno. Es verdad que hemos conseguido reinventarnos y vamos a hacer una investidura del líder de la oposición. Esto no lo habíamos hecho nunca porque nunca había pasado que un partido gane las elecciones pero no tenga suficientes votos para gobernar y por tanto estamos innovando. Yo creo que esta es una semana muy difícil para Feijóo, evidentemente Feijóo no vino a Madrid a esto, Feijóo no dejó Galicia después de 14 años de mayoría absoluta, que lo dejó con la mayoría absoluta todavía, o sea no había sido derrota en las urnas, no dejó la Junta de Galicia donde estaba comodísimo, donde en fin tenía todo absolutamente controlado, el PSOE muy débil, no lo dejó para venir a Madrid a ser líder de la oposición, estaba todo... De hecho, él no quiso venir cuando le tocaba venir, que era cuando Casado se animó a dar el paso y ganó el Congreso, no quiso venir porque era un Congreso de división, porque era muy difícil, vino a mesa puesta, vino a un Congreso de unidad, de aclamación, como él quería, para ganar las elecciones, que es lo que decían todas las encuestas. Por último, Carlos Cuenó ha querido pasar la oportunidad de remarcar también, la cruda realidad a la que se enfrenta el Partido Popular, y como sus giros hacia la derecha extrema, le quitará siempre la posibilidad de poder gobernar este país. La derecha española tiene mucha facilidad para sacar a mucha gente a la calle, también la izquierda, en España sale mucha gente a la calle con facilidad, pero la derecha española tiene facilidad, sobre todo en Madrid, a sacar mucha gente a la calle. Pero el problema no es ese, esa es la parte fácil de la historia. Lo difícil es que eso produce una reacción en la izquierda de movilización, que Rajoy ya vio en 2008, que se fue, estuvo, actos como este, yo he ido a varios, de Rajoy en 2006, 2007, con muchísima más gente, en ese momento contra la negociación de Zapatero, que se rompe España, el discurso es bastante similar, entonces era con la negociación con ETA, y Rajoy, después de la derrota de 2008, llega a la conclusión de, así no vamos a ningún lado, porque nos quedamos en la derecha, la derecha está animadísima, sale a la calle, mucha movilización, muy contentos, se vuelven todos a casa, pero la derecha española es finita, es limitada. La única manera de que la derecha española llegue al poder es que amplíe su espacio, que es lo que Feijó en teoría venía a hacer, y que claramente no está haciendo, con lo cual el éxito de la manifestación tiene el perjuicio de que deja a Feijó arrinconado en la derecha. Para terminar, nos gustaría recordarte visitar nuestra página principal. Recuerda que todos los días publicamos varias noticias. Visita nuestra página principal para no perderte ninguna, y disfruta de las mejores intervenciones y análisis políticos. Únete a nuestra comunidad, y comparte los contenidos de la zurda televisión con todos tus amigos y seguidores. Déjanos tu comentario, y participa activamente en los debates comentando tu punto de vista. Muchas gracias por tu atención, y nos vemos muy pronto en un próximo vídeo. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!